¡Ay, ay, ay! 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 Libro de oraciones para un niño Una publicación del Puente a la Libertad Para ser feliz y útil en mi servicio a Dios Amada presencia de Dios ¡Ay, ay, ay! en mí Ayúdame este día a mantener mis pensamientos perfectos mis sentimientos tranquilos amorosos amables y felices mis ojos mis ojos perfección mis oídos oyendo perfección mis labios hablando perfección mis manos mis manos bendiciendo a toda vida mis pies mensajeros de Dios mi cuerpo mi cuerpo fuerte y con ganas de ser útil en mi servicio a Dios expandiendo su perfección en este día en este día y siempre de Dios ayam vísteme ahora con mi luminoso manto de luz blanca que me mantiene protegida hoy y cada día de todo lo que no es de la luz de Dios el amor de Dios me envuelve con llama violeta fuego violeta ven ahora rodeame flamea alrededor mío tu gran poder el gran amor del maestro ascendido me envuelve ayam la llama de la liberación aquí Cristo ayam rodeame de luz Cristo dentro de mí y alrededor mío el amor de Dios me envuelve desde lo alto ayam am el Cristo en acción aquí am perdona mis faltas de amor perdóname oh presencia mía perdóname te lo ruego perdóname todas mis faltas al dulce modo del amor oh ayúdame a amar lo bastante como para borrar todos mis errores te amo te amo te amo te amo oh ayúdame a ser divina tu amor tu amor tu luz te pido amada presencia ayam amada presencia ayam amada presencia i am amada presencia ayam amada presencia Tu amor, tu luz, I am, amada presencia, I am, I am, I am, I am. I am, I am, I am, I am. Gracias. Gracias.